¿Qué es el ayuno? Entonces, el ayuno es un recurso espiritual que Dios nos dio. Tenemos permiso en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Tenemos permiso de ayunar. Tenemos de hecho un cierto encargo de parte de Dios de ayunar y tenemos muchos ejemplos en donde hombres de Dios y mujeres de Dios ayunaron y Dios obró y fue una forma de demostrar el poder de Dios internamente y externamente en diferentes situaciones. Y vamos a poder ver más de esos ejemplos durante estos 21 días una vez más. Vamos a estar tú y yo juntos diario por tres semanas, así que vamos a tener mucho de qué hablar. Pero el ayuno. El ayuno, Andrew Murray, en uno de sus libros, en las posibilidades de la oración, él dice esto. Me encanta este ejemplo. Dice, con el ayuno y la oración son como utilizar nuestras dos manos espirituales. Con la oración nosotros agarramos, tomamos de lo que Dios es, tomamos de su alimento, de su ADN, de su espiritualidad, de su esencia. Con la mano de la oración alcanzamos y no dejamos ir a Dios. Pero con la mano del ayuno nosotros tomamos de lo que no es de Dios, de nuestra carne, de nuestros apetitos que nos distraen, nos confunden y crean una capa de confusión y lo lanzamos. El ayuno nos ayuda a exponer cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios y también alinearnos con quien Dios es. El ayuno no es una manda ni tampoco le tuerce la mano a Dios para que él haga más cosas. El ayuno no hace que Dios te ame más ni que Dios esté más agradado de ti o que Dios diga, oh, qué espiritual es mi hijo. No, el ayuno es para convencerte a ti y a mí de quién Dios es, de quiénes somos para Dios y es como quitar, relaja tu cuerpo, quita todas estas cosas que a veces son como una muleta en nuestra carne para poder esconder cosas con espiritualidad o con comida. Y el ayuno quita todas estas cosas. Cuando quitamos nuestra comida física, muchas cosas de nuestra alma son expuestas y Dios nos ayuda a poder quitarlas y nos ayuda en nuestra debilidad a poder enfocarnos en quién Dios es. Entonces el ayuno es para convencerte a ti y a mí de lo que Dios ya hizo en la cruz y lo que el Espíritu Santo ya es dentro de nosotros. Pablo habla de esto de una manera mucho más elocuente en Efesios 1, 17 al 21. Uno dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él y uno de los elementos que trae este espíritu de revelación es entender quién somos en Dios, que somos la herencia de Dios y también que entendamos el poder que ya actúa en nosotros. Es el mismo poder que actuó en Jesucristo al recitarlo de entre los muertos y subirlo por encima de toda potestad y principado en lugares celestiales. Ese mismo poder actúa en nosotros y Pablo dice no ceso de orar por ustedes y doblar mis rodillas para que el Padre les muestre estas cosas. Bueno, el ayuno camina bajo ese mismo espíritu y esa misma oración. Dejamos de comer, restringimos nuestra vida de algunas cosas para nosotros poder recibir revelación y sabiduría de quiénes somos, cuál es el poder que está en nosotros y cómo podemos empezar a caminar en este poder. Ese es el ayuno. El ayuno no es una dieta. El ayuno no es para bajar de peso. Aunque vas a bajar de peso, el ayuno está relacionado siempre con comida y con nuestros apetitos que nos distraen en la carne. Entonces, en pocas palabras, ese es el ayuno.